¡Hola, hola niños! Aquí su profe Eli de nuevo y bienvenidos a otra clase de música. Antes de empezar quisiera enviar saludos a los alumnos que se están reportando por medio de mi canal en los comentarios que dejan aquí abajito. Primeramente quiero enviarle un saludo a Kira y a su familia, que dice que nos extraña mucho y que le gustaría el cuento de la bella y la bestia. ¡Claro que sí, Kira! La próxima clase te lo programo. También un saludo para Evil y Nosvaldo, que nos están acompañando desde su casita. Que ya se mueren por volver a clases. ¡Ay, ya sé! Yo también ya me muero de ganas por volver al salón. Hasta el momento son los alumnos que se han reportado por medio de mi canal. Recuerden que si quieren que les envíe saludos, pueden dejarme aquí abajito en los comentarios su nombre y su grupo en el que están. Por lo pronto empezamos con algo nuevo. Muy bien, se preguntarán que traigo aquí. Este instrumento se llama saxofón. Como pueden ver es de color dorado y tengo que ganchármelo aquí al cuello para que no se me caiga. Este instrumento funciona por medio de llaves. Las llaves son estos botoncitos que abren y cierran los agujeritos del saxofón. Si lo ponemos de este lado, podemos ver cómo abren y cierran las llaves. Este es un instrumento de viento, ya que funciona con aire. Pero este instrumento tiene que hacer vibrar esta maderita que tenemos aquí. Si esta maderita no vibra, solamente se va a oír el aire. No se oye nada, ¿verdad? Y sin embargo, si la apretamos poquito con los labios, va a sonar muy fuerte. ¡Wárale! La nota más grave que tiene el saxofón es esta. Otra más grave es esta. ¡Wárale! Suena como un barco, ¿verdad? La más aguda que tiene es esta. Vamos a distinguir las notas graves y agudas. Una grave. Y una aguda. Una del medio es esta. Como pueden ver, si yo aprieto las llaves, esta produce diferentes sonidos. Y lo cambio. ¡Wárale! ¡Qué padre suena el saxofón! Entonces dijimos, este es un instrumento de viento. ¿De qué color? ¿Dorado o amarillo? Amarillo también está bien decirlo. Y este instrumento funciona por llaves. Llaves que tapan los agujeritos estos. Y funciona solamente si le soplo. Pero tengo que soplarle bien para que pueda sonar padre. Este es el saxofón. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad. ¡Gracias! 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 Muy bien chicos y esto ha sido todo. Recuerden que si quieren que les mande saludos, pueden dejarme aquí el nombre y el grupo en el que están, para yo poder enviarles saludos. Por lo pronto ha sido todo y espero que se la estén pasando súper padre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.